Sol, se viene el verano, atención, y Yulisa Rivera a esta hora del día nos da información porque se están reparando, atención, quienes transitan por ese lugar, 15 escaleras en la Costa Verde. ¿En qué puntos? Yulisa, adelante. ¿Cómo están, Claudia? Pamela, escaleras que ya tienen muchos años, aproximadamente unos 60 años y es justamente por eso es que se está dando esta reparación de estas escaleras que en época de verano, pues ya hemos visto que son totalmente llenadas por los bañistas y hace unos segundos, perdón, ya lanzaron la primera piedra, colocaron la primera piedra porque no solamente este proyecto involucra a la reparación de escaleras, sino también involucra otras reparaciones en la Costa Verde. Vamos a conversar con Carlos Peña, quien es el representante de MAPI, nos va a explicar en qué consiste esta reparación. Correcto, estamos ante una gran intervención sobre todo el eje de la Costa Verde. Por encargo del alcalde Rafael López Aliaga se viene interviniendo todo el eje de la Costa Verde para renovar tanto la vía de pavimentación, el estado de la señalización y la seguridad vial, como también ciertos puntos en relación al talud, en relación al cerco perimétrico entre la vía y el talud y también las escaleras, 10 escaleras se van a intervenir completamente como esta de la bajada de baños en donde se va a renovar toda su infraestructura. Se van a instalar también pórticos de sacrificio para proteger los puentes y que no sean inhabilitados por camiones que cometan infracciones de altura. También se van a instalar elementos de seguridad como radares y se va a renovar completamente la vía. Hay 21 millones de inversión para renovar el estado de pavimentación, la demarcación de la señalización vertical y horizontal, los guardavías y todos los elementos de seguridad que esta importante vía requiere. Este proyecto que es el mejoramiento de las vías de la Costa Verde, las geomallas, las escaleras, ¿va a implicar cierres de algún tramo de la Costa Verde? Los cronogramas van avanzando pero en ningún caso van a haber cierres de día. Todas las intervenciones van a realizarse de noche sobre la vía a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana se van a realizar la mayor cantidad de trabajos. Quizás los trabajos relacionados a los puentes peatonales pueden avanzar de día en relación a muros, a parapetos y demás, pero en ningún caso van a restringir el tránsito peatonal. Perfecto. Y también estamos aquí con Mario Casareto que nos va a explicar también sobre quizás la reparación o el mejoramiento de las geomallas. ¿Cómo va a ser este procedimiento? Bueno, nosotros venimos constantemente atendiendo las necesidades de las geomallas en los diferentes distritos que tienen complicaciones, como los incendios que han habido en Barranco, Chorrillos, el deslizamiento de Magdalena este año. Todos han sido atendidas y desde el año pasado tuvimos una intervención de mantenimiento por 650 mil soles. Este año tenemos una inversión de 1.800.000 a través de la Gerencia de Gestión de Riegos para reparación, reposición y mantenimiento de geomallas en 6 distritos de toda la Costa Verde. La consigna del alcalde Rafael López Aliaga es que acá no se puede parar. Hay que seguir viendo la tranquilidad de la población, turistas que visitan la Costa Verde, sobre todo el distrito de Barranco. Esta bajada donde estamos en estos momentos es histórica y tenemos que darle la tranquilidad a ciudadanos y turistas que visitan en épocas de verano toda esta zona. Muy bien, muchas gracias. Y respecto a las geomallas, Claudia Pamela, hemos reportado varias veces de estos incendios forestales, precisamente en la Costa Verde, y esto ha provocado que las geomallas pues queden en mal estado. En este caso vamos a conversar con la alcaldesa de Barranco y preguntarle si es que va a haber algún tipo de operativo, cómo van a ser el mantenimiento, porque muchos de estos incendios fueron provocados por personas que habían tomado esta zona donde precisamente estaban las geomallas. Sí, lamentablemente después de la pandemia quedaron muchos extranjeros varados que se dedicaban algunos pues también al consumo de drogas, este, y hacemos constantes operativos con la policía y nuestro cuerpo de serenazgo. Hemos logrado rehabilitar algunos, internarlos en algunos centros hospitalarios e inclusive que retornen a sus familias, pero es una realidad que estamos trabajando con nuestras asistentes sociales y articulando con las instituciones. Qué bueno. Yo he tenido la oportunidad de ir inclusive a embajadas, han quedado muchos extranjeros y que viven en los acantilados, en pequeñas cavernas y cuevas, pero los operativos son constantes como les digo, inclusive tenemos operativos de temas de salud, ¿no? Tenemos un caso exitoso de un nacional llevado a Yurimahuas, ¿no? Que salió público y seguimos trabajando en esa materia. Y sí, pues ha habido diversos incendios porque, bueno, están algunos lugares muy secos, etcétera, pero se vienen dando. Estoy muy contenta de que lleguen los trabajos previos a la temporada de verano que se inicia ahora el 15 de diciembre al 15 de abril. Esta es una bajada de baños muy transitada. Recordaremos que el Metropolitano está a pocas cuadras en Parque Municipal, en Estación Boulevard. Y es una bajada muy amigable para las familias, muy usada. Acá llegan más de un millón de turistas al año, de los 2.400.000 que se reporta a nivel nacional de extranjeros. Y pues la población limeña triplica a la local, que es de 37.000 habitantes. Recordaremos que acá las playas son muy plácidas y, por ejemplo, los yuyos que están acá al frente, se utilizan mucho para deportes náuticos. Desde las 5 de la mañana llegan a Nado Abierto muchos deportistas. En todo Lima hay canoas, hay balsas. Y pues nosotros estamos también realizando trabajos de mantenimiento. Pero mírame, y era justo y necesario, en todo caso, la intervención de las municipalidades. Claudia Pamela. Dos preguntas rapiditas nada más para cerrar. Uno, lo de la rampa en la que tú te has encontrado, por favor, tienes ahí al funcionario de MAPE que te pueda responder. Y lo otro es con la alcaldesa de Barranco, porque el puente que iba a unir su distrito con Miraflores pues todavía no se termina. ¿Para cuándo? El puente que va a unir el distrito con Miraflores todavía no se termina. Ah, está en obra el puente, estimamos finales de enero, ¿no? Estamos cuidando muy bien de que la obra no dañe el paisaje natural. ¿Cuándo se termina todavía? Calculamos que sí, sí, yo creo que sí lo que estoy viendo, ¿no? Y claro, causa molestias toda obra. En el caso de Barranco sabemos que es una vía de paso con un tráfico muy intenso. Y bueno, todo trabajo pues trae problemas, pero pronto este puente va a ser usado por miles de limeños. Actualmente el puente sobre la quebrada de Armendariz no es amigable, es bastante riesgoso y ese es un puente que va a ser un ícono, una nueva postal de Lima pero sobre todo pensado en el peatón. Tiene tres segmentos, el puente que mide 8 metros de ancho, 2 metros 50 para la ciclovía, es un puente de ciclovías. Al centro va a ser traslúcido como un ícono turístico y al otro extremo como un camino normal, para los que no gusten pasar por el lado de vidrio. Bien. Pero va a ser un puente que va a ser de mucha utilidad sobre todo para el peatón, ¿no? Y el ciclista. No lo jugamos, está demorando mucho. Pero para finales de enero. Bueno, sí, sí. Una obra que se está demorando y rapidísimo ahora me acerco a Carlos Peña. ¿Cómo está? Hola, antes de este enlace en vivo estuvimos en la rampa que va con dirección hacia la avenida Domingo Orué donde hay al parecer una zanja que no sé si le arroguaron o alguien quitó las rejillas que eso está confesionando el tráfico, está también provocando que muchos vehículos terminen afectados. Te refiero a Pasado de la República, venimos interviniendo a Pasado de la República, justamente es una renovación completa de la vía expresa a Pasado de la República hoy, Luis Rodríguez Reyes, eso a finales de diciembre y las primeras semanas de enero debe estar culminado. Estamos trabajando en renovar los muros, pintarlos, tenemos elementos que se desprendían, incluso hay mucho trabajo sobre ello. Ya se culminó la pavimentación en diversos puntos y estamos en el sellado del concreto, en la zona de concreto. Venimos trabajando en esta importante vía, entiendo que puedan existir molestias de tráfico y demás, pero usted puede ver que la vía Costa Verde, la vía Luis Bedoya Reyes, son vías de alta velocidad. Justamente donde hay alta velocidad, para tener seguridad vial, tenemos que tener un buen estado de conservación en el pavimento y una vía bien señalizada. Para eso se está trabajando. Muchísimas gracias, y bueno, todavía entonces falta que pasen las autoridades por esa zona. Listo, gracias, Yulice. Entonces falta que todavía lleguen a esta zona, para que le puedan hacer el correcto mantenimiento. Espero que sea lo más pronto posible. 8 con 28. Bueno, no?